Os doy la bienvenida a la continuación del tutorial de OptoPrint. En este segundo vídeo lo que vamos a hacer es configurar e instalar OptoPrint en la tarjeta SD, la cual ahora mismo ya tengo metida en un lector de tarjetas en el PC y os voy a ir guiando por todo el proceso de meter la última versión de OptoPrint, configurarla y dejar todo actualizado. Lo que sí quiero hacer un inciso, ya que esto ya lo tengo hecho y más avanzado, que en el vídeo anterior puse en la descripción que todo el material estaba correcto menos la cámara que dudaba que llegara a funcionar, ya que había leído que mucha gente tenía problemas con este tipo de cámaras. Tengo que decir que tengo que descartar la cámara y hacerme con una webcam USB, ya que me ha sido imposible y he probado de todas las maneras de que funcionara bien y fuese esta. Así que a pesar de esto vamos a continuar y lo primero veis que tengo aquí la página de OptoPrint que estoy marcando aquí arriba, donde podríamos hacer una descarga de la última versión que han publicado. Todos los pasos que yo realice ahora iré subiendo este fichero de texto que estoy marcando aquí para que los tengáis también a mano, ya que va a haber un momento que vais a tener que meter bastantes comandos a través de un terminal de linux y escribir todo eso es bastante rollo, así que os pasaré todos los comandos para que solo tengáis que copiar y pegar. Si aquí le dais a download os va a descargar el OptoPy 0.15.1, pero si entráis en esta otra página que marco aquí, y ahora estoy poniendo en grande, tenéis a mano otras versiones más antiguas para otras raspberries o incluso clones como la BananaPy, o versiones más actualizadas. Yo por ejemplo voy a descargar esta que es la última que hay, la 0.16.0 con esta fecha. Eso lo tenéis que darle un clic y comenzará la descarta. En cuanto tengáis este fichero descargado y lo descomprimáis, os generará un fichero de imagen como este, que para poder cargarlo en la tarjeta SD vais a tener que descargar también este programita, que podéis ir a esta página para conseguirlo, que se llama EdgeShare y que es muy facilito para cargar imágenes y aparte las verifica. Yo como ya lo tengo descargado e instalado, pues lo voy a abrir y aquí lo tengo. Con la tarjeta microSD metida, en este caso es un pendrive de dos de tarjetas, vamos a seleccionar imagen, cogemos la imagen a cargar, doble clic, veis que nos detecta la tarjeta de memoria, en este caso tengo una de 16 GB, si no fuera esta le daréis aquí a Change y podréis coger otra unidad y después le daremos a Flash. Nos va a pedir permiso, le decimos que sí y solo tenemos que esperar que cargue la imagen. Va a salir ahora un porcentaje de flasheo y esperamos a que termine. Este flasheo, que veis que ahora está llegando al final de la carga, en cuanto llegue al 100%, cuidado tenéis que esperar, ya que va a empezar a hacer una verificación. Vais a ver que incluso el botón va a cambiar de color y tenemos que esperar hasta que termine de todo. Cuando termina la verificación, lo sabéis, porque aparte de que dice flasheo completado, veis que nos dice que si queremos formatear la unidad, cuidado, esto es porque en el flasheo se han creado dos particiones, una que podéis acceder desde Windows y otra que no, con partición Linux que no reconoce el Windows, de ahí que nos diga que lo quiere formatear. Canceláis. Pero ahora tenéis que hacer lo siguiente, quitar el lector de tarjetas con la micro SD o SD y volverlo a poner para que aparezca esa unidad que reconoce Windows, ya que en ella tenemos que hacer algo. Se ha detectado ahora una unidad llamada Boot. La voy a abrir, aquí la veis y tenemos que hacer lo siguiente. Tenemos que configurar la Wi-Fi y para ello iremos a este ficherito Octopi WPA para editarlo, pero cuidado, no se puede abrir con el blog de notas ya que veis que no sale bien. Tendríais que descargar este programa, por ejemplo, que es Notepad++ para poder editarlo con formato. Solo tendríais que descargarlo e instalarlo. Veis que el hacer botón derecho encima del archivo tenemos aquí editar con Notepad++. Bien, lo abro y veis que nos dice una serie de cosas, ya advertencias, cuidado, usuarios de Windows, usar Notepad++ y lo que hay que hacer aquí es configurar vuestra Wi-Fi. Lo que haremos será activar este tipo de seguridad quitando solo las almohadillas a estas cuatro líneas. La de arriba no, ya que esta línea es simplemente un comentario. Tengo que darle el nombre de la Wi-Fi. Esta es una cosa que tenéis que hacer, si no, no va a funcionar la Wi-Fi. Y después, aquí abajo habría que poner la contraseña de nuestra Wi-Fi. Esto me vais a permitir que ahora lo tape para que nadie me coja la contraseña. Ahí la tengo. Y otro detalle que tenéis que cambiar es aquí abajo. Vamos a decir que nuestro código es España en vez de Gran Bretaña. Ponemos es. Con esto tenemos la Wi-Fi configurada y solo tenemos que ir a archivo, guardar, cerramos y esta parte importante ya la tenemos configurada. Ya que tenemos acceso al router, he entrado a través de su IP. Esto suele venir en el manual. Muchos routers pues suele ser la 0.1, 0.100. Pues ahora en este momento vamos a hacer lo siguiente. Mirad, voy a quitar el pendrive con el vector de tarjetas y cogeré la tarjeta microSD y la voy a conectar a la Raspberry Pi que ahora la tengo desmontada para que sea más fácil grabar. Y lo que vamos a hacer ahora y lo que vamos a hacer ahora es darle corriente. Tiene corriente y la pantalla sale totalmente en blanco. En este momento hay que esperar. Está iniciando aunque no veáis nada en pantalla y lo vamos a comprobar desde la propia página del router ya que necesitamos coger dos datos y de paso si nuestro router lo permite vamos a hacer una configuración especial para que después así sea más fácil acceder a la Raspberry. Entonces yo lo que voy a hacer aquí en el router es entrar en este apartado estadísticas. Tenéis que ver en cada aparato cuál es el vuestro y aquí también me vais a permitir que tape las MAC. Tenemos dos datos muy importantes. Primero Octopi. Me ha detectado la Raspberry Pi y lo que vais a hacer es apuntar esta IP ya que es la IP con la que se está conectando. Pero también es muy importante que apuntéis la MAC ya que lo ideal es hacer en vuestro router que siempre a la misma MAC se le asigne la misma IP para que si no tengáis ningún tipo de problema. Esa configuración cada router es diferente pero más o menos os puedo guiar por donde hay que ir. Buscar el apartado que se llame DHCP. En mi caso eso está en configuración, seguridad, DHCP y aquí dentro yo ya lo he hecho añadir y a la dirección MAC de la Raspberry le he asignado la IP que se asignó por defecto. De esta manera siempre siempre va a tener ese IP, tengáis los dispositivos que tengáis y no va a haber ningún tipo de problema. Ya podemos salirnos del router y vais a buscar este programa que se llama PuTTY que sirve para conectarme mediante SSH que es un protocolo de conexión a la Raspberry. Solo hay que darle aquí un clic y descargar la versión de 64 bits. Una vez que tengamos este programa instalado vamos a abrirlo y lo que haremos será donde pone HostName, pondremos la IP que hemos averiguado anteriormente. Bien, tenemos la IP, tenemos el puerto, con lo cual podemos darle a Open. Si os sale algún aviso le decimos que sí, sin problema. Y veis que nos pregunta cómo queremos hacer login. El usuario es P y la contraseña es RAPS. Berry. Hacemos intro y ahí estamos conectados. Ya vemos cuál es la versión de Octoprint 1.3.9 y cuál es la versión de Octopi. Octoprint es el programa de impresión, Octopi sería la suite con la versión de Linux que tenemos en esta máquina. Como ya estamos conectados, los siguientes pasos es meter unos comandos que os pongo por aquí. Vamos a lanzar este comando y la forma más directa de poder pasarlos sin tener que escribirlos es que en el ficherito de texto que os voy a poner, marcáis, copiáis y después en esta ventana solo tenéis que hacer botón derecho sin hacer nada más y veis que se pega el comando. Intro. Me pide como siempre la contraseña. Raspberry. Y este sería el menú de configuración de la Raspberry. Aquí tener cuidado porque se pueden hacer cosas avanzadas que nos podemos cargar la imagen. De momento solo. Opciones avanzadas. Vamos a expandir el sistema de archivos. Va a decir que ahora no puedo hacerlo, que lo va a hacer en el siguiente reinicio. Con las flechitas del teclado. Es con lo que me estoy moviendo. Y para ir a Select or Finish le dais hacia la derecha. Ahí. Encima de Finish. Intro. Me pregunta si quiero reiniciar y decimos que yes. La Raspberry se estará reiniciando. Aquí veis esa luz amarilla que significa que está mandando información. Ahí lo veis parpadeando. Y nosotros lo que vamos a hacer ahora es volver a conectar ya que nos ha echado fuera de PuTTY. Tenéis que cerrar PuTTY totalmente y volverlo a abrir. Como esto continuamente vais a tener que estarlo haciendo. Lo mejor es que hagáis como he hecho yo, que ha sido escribir la IP y el puerto. Y después le di a Save poniéndole aquí un nombre a la sesión. Cada vez que la quiera recuperar es simplemente marcarla, darle al OAZ y ya me pone los datos. También lo bueno de esto es que si antes de darle a Save vais a Conexión, Datos. Podéis poner aquí ya el usuario pi para que esto ya lo meta directamente. Marco mi sesión, lo haz, lo doy a Open. Y os fijáis que ya no me pide el usuario pi, solo me pide la contraseña. Eso de momento hay que ponerlo, la va a pedir 100. Estamos dentro. Este es el momento ahora de hacer un comando para meter las últimas versiones de todos los plugins que tenga la suite. Copiamos este comandito, sudo apt-get update, lo pegamos, intro, contraseña y dejamos que termine. Ahí está, lo que tuviera que actualizar pues ya lo ha hecho. Como esta parte ya está lista, ahora nosotros ya desde el navegador podemos poner la IP. Y si todo va bien, va a enlazar con la Raspberry. Cargar Octoprint, ahí lo tenemos. Y lo primero que va a lanzar es el Wizard de configuración. En la primera pantalla, bienvenida, pulsamos Nest. Y nos va a pedir si queremos mantener el control de acceso para que pida usuario y contraseña. Esto es lo bueno, que la primera vez que entréis, desde un ordenador o dispositivo, ese usuario y contraseña queda almacenado en el caché, por lo cual no hay que estar constantemente metiéndolo. Voy a poner usuario pi y la contraseña voy a poner pipi. Y otra vez pipi. Cada uno pone una contraseña diferente para evitar después que alguien desde afuera nos pueda entrar. Pulsamos el botón azul de mantener el control de acceso activado y le podemos dar a siguiente. Después nos dice si queremos que haga un chequeo cada cierto tiempo de la conectividad. Le vamos a decir que sí, activándolo y pulsando Nest. Después nos dice si queremos evitar que plugins que estén en la lista negra se puedan instalar. Esto como es por seguridad, le vamos a decir que sí, en Hable y le damos a siguiente. Después aquí nos va a dejar importar un perfil de impresión que tengamos. Pero fijaros que tiene que ser para una versión de cura inferior a la 15.04, bastante antigua. De momento esto no lo voy a hacer y lo dejo para más adelante. Y ya llegamos a la parte donde tenemos que configurar nuestra impresora. Aquí cada uno meteréis los valores que tenga vuestra máquina. Mi impresora y básicamente poner cómo es la cama, si es cuadrada o circular, dónde está el origen, el tamaño de la cama, si tiene cama caliente o no y el extrusor, pues cuántos tenemos y de qué boquilla. Como esto podemos volver más adelante, le damos a Nest. Y como veis ya hemos terminado, todo listo, solo tenemos que darle a Finish. Con esto ya tenemos configurado OctoPrint. Está todo listo, solo falta conectarme a una máquina poniendo USB al OctoPrint. Pero de momento no vemos nada en la pantalla LCD. Así que eso será lo que en el siguiente vídeo vamos a corregir. Así que por este vídeo de instalación, nada más. Nos vemos en el siguiente, un saludo a todos. ¡Gracias!